Bueno amigos de Patsum, muy buenos días. Soy el licenciado Héctor López. Tuve la satisfacción de ser gobernador departamental de Chimaltenango, en donde a lo largo de un año de administración institucional, pretendimos hacer cambios que vinieran y redundaran en beneficio del desarrollo de los 16 municipios de este querido departamento de Chimaltenango. Circunstancialmente y por una invitación muy especial hoy del señor alcalde y su honorable consejo municipal, estamos presentes en el informe financiero que está presentando a todos los líderes comunitarios de este importantísimo municipio de Patsum. Es una actividad que a lo largo de siete años he tenido la oportunidad de ser testigo y actor directo en cuanto al ejercicio de este principio constitucional que la municipalidad y el señor alcalde están cumpliendo estrictamente hasta el día de hoy. Y al encontrar datos que me llaman poderosamente la atención, me encuentro también que Patsum no es ajeno a la tecnología. Patsum está a la vanguardia en función de los 16 municipios que conforman el departamento de Chimaltenango, al hacer uso de una manera muy eficiente y con mucha capacidad y de poner al servicio del mundo, no digamos de la sociedad de Patsum y de Chimaltenango, una página web www.patsum.gov.gt. Esas son las ventanas que nos abren al mundo. Eso es tecnología bien aprovechada porque hace posible la transparencia de todo lo que en materia fiscal tiene que ver con el desarrollo de los pueblos. De verdad, como exfuncionario, como profesional del derecho, pero por sobre todo como chimalteco, me congratulo de escuchar y de venir a encontrar avances que redundan positivamente en el desarrollo sostenido de los pueblos. Patsum debe de proyectar una vez más ese ejemplo para el resto de los 16 municipios, perdón, 15 municipios, 16 con Patsum. Son muy pocos los pueblos de los 333 que conforman la geografía nacional que tienen este tipo de tecnología perfectamente concebida y puesta al servicio de la sociedad. Eso es progreso, eso es desarrollo y eso es precisamente priorizar todas las necesidades de los pueblos metido en una página web que la conoce todo el mundo. Eso es el mundo de hoy. Por eso la tecnología, los avances tecnológicos hicieron tan pequeño al mundo. Y Patsum es parte integrante de este mundo que va precisamente en la senda del desarrollo. Y quienes están atrás de todo este proceso y de todo este proyecto y todo este desarrollo, de verdad es admirable. No cabe duda que derivado de todo esto, también las organizaciones de tipo internacional ponen sus ojos en Patsum. Y teniendo un consejo y un alcalde que va a la vanguardia, fortalecido, apoyado y asesorado por personas que de verdad manejan y conocen el tema, Patsum está en la ruta del desarrollo.